Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy chicos, vamos a hacer la reviva de Cristiano Ronaldo. Agradecer a Kotz y a Eric también, que me intentó apreciar la cuenta. Cristiano Ronaldo, chicos, es un Cristiano Ronaldo que seguramente lo recordarán por su primera época en el United, por su primera época en el Liverpool, en el Sporting Lisboa, disculparme. Tiene 99 velocidad, es más rápido obviamente que su carta normal. El tiro es un poco feo, o sea, ya es su parte más que nada cuando empezó, sus inicios, ¿no? Es como una carta de inicio de Cristiano, la carta baby, tiene 79 tiros, 75 paseo, regate, el cabezazo no lo tiene. Es una carta que igual está bastante barata porque es Cristiano Ronaldo básicamente, así que vamos a entregarla chicos. Es una carta que mucha gente ha preguntado, papás, ¿la hacemos? ¿la hacemos? ¿la hacemos la carta chicos? Así que ya bueno, yo aquí dije, voy a hacer una review y nada chicos, vamos a hacer la review de Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Ahí está chicos, este muy hecho Cristiano Ronaldo, yo creo que es el Cristiano en sus inicios de Lisboa, ¿no? 92 velocidad, es una carta muy bonita chicos, ¿la hacen sí o no? Nah, está bueno chicos. Lo verdad es que no es un Cristiano que tiene una carta diferente, no es un Cristiano que es igual un poquito anchito. O sea, no es un Cristiano que hubiera sido bacán como en el pez, que ponen un Cristiano más delgado con su pelo marrón en su primera época. Así que nada, ahora sí chicos, vamos a hacer la review. Cierto chicos, aprovecharé de decirles que si es que sale, no sé, un SLC como Messi, Flashback o unas cartas parecidas. Yo sé que sería que de verdad que se suscribieran al canal si es que le gusta más. Si le gusta también el contenido, si le gusta que hagan más reviews, decime igual si quieren que haga una review también de Gaelish, que salió también Totti. Así que nada chicos, me podrían ver con una suscripción, con un like y nada, ahora sí, vamos con la review. Mbappé Totti chicos, Cristiano baby contra Mbappé Totti. Vamos a ver si el Cristiano, como he dicho, o sea, es el Cristiano igual, el mismo personaje, el Cristiano normal. Pero bueno, la, la, bueno, 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 se nota más ágil. General David. General David. Se nota un poquito más ágil, ¿no? Se nota que ha perdido como 10 kilos de peso. A ver si puede dar Cristiano a la, a la, a la, a la izquierda como sus viejos tiempos, como sus viejos tiempos en el United, en el Madrid. Venga, Cristiano, Ronaldo. Ronaldo, con la zurda chicos, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Suuuu, Ronaldo. Ronaldo, que rápido, ah, que rápido, se viene el bicho. Y va Ronaldo, se siente un poquito más rápido, pero ya con el balón como que le cuesta, como siempre. Venga Ronaldo. Ronaldo penal, Ronaldo. Ah. Fuf, Cristiano. ¡Gonalder! Ostras, 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 ostras. Vaya bolazo el Cristiano Ronaldo. Venga. Cristiano. Ronaldo. Que bueno, se siente un boom mucho más rápido que el, que el normalito chicos. Se siente mucho más rápido. Uy, la levanto ahí. Eh, falta Arby. ¿Qué pasa tan raro, no? Venga. ¿Buena? ¿El pase? El pase perfecto. ¿Una la con la zurda? ¡Oye, ese tirito de Cristiano! Bueno, ahí, bueno, ahí se vio la T de pierna mala, de Cristianito. Pero, no la pegó tan mal, o sea, yo creo que, por lo menos fue el arco. ¿Qué se no? ¡Gonaldo! Ah, le pegué malo, le pegué malo. Yo creo que si le pegaba bien, iba, iba, iba a ser un buen tiro. No creo que tenga T de pierna mala, chicos. O sea, me parece espectacular. Cristiano. Final de, a ver Cristiano. A ver. La ganó en cabeza. Aunque, aunque Cristiano no tenga tanto cabezazo, la ganó, chicos. Y igual, el logaritmo del juego es igual que Cristiano, es meta. Así que, es imposible que esa carta no sea mala, chicos. Le ganó muy bien a Walker. Y, la verdad que, estoy pensando en que usan a ser medio de mi cuenta. Es una cartaza, chicos. Grande, vio. Qué buena, Cristiano. Muy buena, igual. La realidad estuvo bastante buena. Fuf, qué buena, qué buena. ¿Llegará? Sí, llega. Qué ágil, oye. Qué diferencia, ¿no? Es increíble la diferencia que hay. Golazo. Qué diferencia de regate, chicos. El regate es lo que tiene, es mucho mejor que el normalito. Qué bien, chicos. Si bien, Cristiano. Buen pase. Y golazo. No, chicos, esta carta es espectacular. Yo, yo digo, si no se lo hacen ya, Cristiano normal es 2.200.000. No tiene nada que envidiarle. Cristiano. No. Qué abuso. Uff, sí, pasaba. No, es un abuso. Es divertido. Es divertido, Cristiano. Uff, ya. No, es que no la... Es que igual la presencia que tiene Cristiano, aunque la fuerza no sea la misma, o el físico no sea el mismo, tiene igual el logaritmo de Cristiano ya es ser fuerte en sí. Buen alo, Luis. Mete tu gol, mete tu gol, Cristiano. Oh, no, no, no. Eso no. Lo tengo que hacer. Es espectacular, chicos. El otro tenía a Mbappé. Se acá tiene a Kaká Prime. O sea, tiene un equipazo también y... Esa 79 es más falso que... No lo sé. Más falso que mi elite de uno, chicos. Bueno, pero el final tiene que cambiar, chicos. Cristiano. Ah, la bicicleta es mucho más rápida con esta Cristiano. Venga. Mucho más rápido. No, no. No es tan débil tampoco. No la pierdes, estamos híbrados. Uff. Uff. El cuerpo que tiene lo ayuda bastante. La Cristiano. No. Fua, qué buena esa. Se gira... No, es que se gira espectacular, oye. Se gira increíble. Buen pase. Se gira espectacular. ¿Le ganas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Zurda? ¿Zurda? No, la zurda. Se dio. Se dio que la zurda así falla. Pero la rapidez que tiene ese Cristiano con el normal ya no hay comparación. Sinceramente no, no hay comparación. ¿Le ganas? ¿Hubo la espaldiña? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cristiano penal! Oye, no, qué espectáculo. Y hace tiempo me recuerda a FIFA 16 esto, se lo juro. Esto es FIFA 16, oye. Que bien ahí, qué buena, qué buena mentira ahí en el medio de Cristiano. Hay posición de ataque ahí de extremo. Venga. ¿Ronaldo? Venga, ¿te paras? ¡Ey! ¿Le ganas? ¡Le ganas, le ganas! ¡Es increíble, qué chicos! ¿Venaldo? ¿Krafe? El pase de Cristiano. Pase espectacular. ¿Krafe ahora terminala? Buen pase ahí. Y gol. ¡No! Pero el pase fue muy bueno. ¿Krafe? ¿La zurda ahora sí? ¡No! Ay, le metió con la derecha. Pero la metió. Es raro. No le pega con la zurda, pero siempre le pega con la derecha. Y todo lo que le pide es gol. Imposible que tenga. ¿Le puso a Cazador Presidio en este partido? Se lo juro, chicos. Y no, no, no. Esa carta tiene un 85 de tiro mínimo. Mínimo tiene un 85 de tiro. Chicos, acabamos la review de Cristiano Ronaldo. Increíble. Tres partidos, cuatro goles. Cristiano, una asistencia. La carta es espectacular. O sea, yo creo que me la va a hacer incluso en mi cuenta. Si este video llega a 50 likes o algo así, lo hago, chicos. Por supuesto. Esperaré igual que saca Messi. Chicos, la velocidad de Cristiano obviamente es mucho más rápido que el normal. Se siente como que si tuviera 10 kilos menos de músculo, sinceramente. Ojalá que, como en el PES, ¿no? Que había un Cristiano Ronaldo que era como que cuando tenía las muelas, tenía el pelo marrón. Era muy delgado. O sea, esta carta sería increíble que tenga ese personaje como en Lisboa, como en Manchester United. El tiro, sí. La verdad que el tiro sí lo sentí bastante. No con la derecha, sinceramente. Con la zurda, sí. Se notó que había un tiro que parece que le hizo un tiro colocado y al final fue un tiro rarísimo. O sea, creo que está muy nerfeado. También hubo un tiro donde le pudo pegar con la zurda y al final se acomodó raramente. O sea, fue como una bugueada ahí y le pegó con la derecha. O sea, la zurda sí es muy mala. Es tres de pierna mala. Segurísimo. Pero el tiro con la derecha es increíble. El regate. Aunque tenga menos regate esta carta, lo siento mucho más ágil, como he dicho. Siento que tuviera, de verdad, menos de 10 kilos de músculo. O sea, de verdad, lo siento mucho más ágil. Lo siento mucho más divertido. En FIFA 16 siempre jugaba con Cristiano de destino izquierdo. Me recordó bastante. Me divirtió mucho, de verdad. Probé al Toti, me acuerdo. Y este de acá se asemeja mucho más al Toti en diversión, en agilidad, en velocidad. Que la carta normal, seguramente el de 93 al 94 es mejor. Pero está a 200k. Esa carta se tiene que hacer. O sea, es como de los mejores tres SBC seguramente con Robben y con Joe Feliz. De los baratos, obviamente. Yo creo que Cristiano está ahí, chicos. Sinceramente, tienen que hacerlo. Si les gustó el video, chicos, pueden dejar su like. Suscribirse. Sería importante para mí. Y nada, chicos. Si quieren más reviews, si sale Messi y quieren cada review de Messi, pues la haré. Y nada, chicos. Suscribirse si no están. Y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. Adiós.